Opa, ya estaba perdiendo en la salida y penal, parecía que no llevaba nada la jugada y Ever Corona termina negociando un penal y será Armando González el encargado de cobrar, Jorge la hizo bien Ever Corona, negoció bien el penal y me parece que hay una falta clara. Sí, y también hay una equivocación del jugador del San Luis porque en ese afán de recuperar la pelota va a recargar por la espalda de forma muy, muy obvia al jugador del Guadalajara y tendrá entonces Armando González la oportunidad de ponerle ese rojazo final, Matt Ryder. Así es, así es. Y creo que son dos errores de San Luis en dos goles, la que recupera Marc Anthony Cruz y en este caso era una salida de San Luis donde recupera Corona, entonces ahí es donde se enoja el deteno que escuchamos desde acá. El enojo en la salida sobre todo y Armando con la posibilidad de su primer gol en este torneo. Será Armando González en contra de Daniel Reyes. Armando González desde los 11 pasos al 48, le va a pegar de derecha Armando, toma mucha carrera hasta la media luna, viene González, le va a pegar de derecha Armando, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Gol de Armando González marcando el tercero, la hormiga! Desde los 11 pasos lo hizo parecer muy sencillo, le pegó a media altura, a la derecha del arquero inalcanzable, derecha la banda, ¡pa la jaula! El 3 a 0 al 48, tremendo el cobro, tremendo el partido hasta el momento del rebaño sagrado sub 20, 3 a 0, está el partido al 49. Sí, con mucha convicción y determinación Armando González convierte en gol, ese penal ahí está, el saludo, Sayayin Naruto, no sé qué más, Mad. Sí, sí, tal cual nos había comentado cuando hacía los goles en Sub-18, la celebración, ¿no? Otaku, al final. ¡Oh, qué cosa! Por ahí, pero... Esperemos ver muchos de esos, ¿no? Al final cada celebración de esas es un gol de él, entonces... A mí no me gustan, pero que las hagan muchísimas veces. Así es, así es, así que primer gol, ¿no? De acuerdo.